El área metropolitana del Valle de Aburrá avanza en la construcción del intercambio vial Indoamérica, un proyecto que permitirá mejorar la movilidad en Itagüí. Esta obra metropolitana también servirá para disminuir los niveles de contaminación atmosférica generados por combustión vehicular. Tendrá ciclorrutas y un moderno skatepark para la práctica de este nuevo deporte olímpico. Actualmente culminó la construcción del puente, el cual se pondrá en servicio para permitir la intervención de la glorieta. Por lo tanto, a partir del 16 de abril se realizarán cierres parciales en los bajos del puente. Por esta razón, recomendamos tomar las siguientes vías alternas. Los vehículos que ingresan a la calle 37B, avenida Pilsen, desde la autopista sur y se dirigen al centro de Itagüí, deberán tomar la diagonal 40 hacia el parque principal. Los conductores que se dirijan desde la calle 37B, avenida Pilsen, hacia el corregimiento de San Antonio de Prado o el municipio de La Estrella, podrán acceder por la glorieta a través del costado oriental de la carrera 50A. Este tramo será habilitado bidireccionalmente. Los vehículos que transiten desde la estrella hacia el parque de Itagüí deberán tomar la calle 34B hasta la carrera 53, para posteriormente acceder al nuevo puente. Asimismo, el puente de Indoamérica estará habilitado para los conductores que transiten entre el parque de Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado. A los conductores les solicitamos transitar con precaución y estar atentos a las señales de tránsito ubicadas desde el área metropolitana queremos ser portadores de buenas noticias. Hoy daremos apertura al puente del intercambio vial de Indoamérica, una obra que tiene una ejecución cercana al 85%, una inversión de 92 mil millones de pesos, de los cuales nuestra entidad aportó cerca de 52 mil millones de pesos para la gestión predial, interventoría y la construcción de la obra. 4.891 metros en función de andenes para todos los habitantes del sur y de todo el territorio metropolitano. Un aprovechamiento forestal de cerca de 260 árboles y 1.500 metros que aspiramos inaugurar con la totalidad de esta obra antes de finalizar el mes de junio. Un skate park que mejorará las condiciones de vida para los jóvenes y para todos los habitantes y deportistas de nuestro territorio metropolitano. Este es un proyecto que ayuda a mejorar la competitividad del Valle de Aburrá, que nuestra entidad tiene como compromiso seguir avanzando para transformar las condiciones de vida de todos sus habitantes. Gracias. 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 María Camila Salcedo Soto, Subdirectora de Proyectos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El día de hoy nos encontramos en el proyecto del intercambio vial de Indoamérica. Este es un proyecto metropolitano que a la fecha tiene un avance del 86% y que contempla el mejoramiento vial con infraestructura que nos va a permitir que el flujo vehicular en el municipio de Itagüí hasta San Antonio de Prado mejore y tenga una mejor calidad. Este proyecto contempla también proyecto de ciclocaminabilidad, un skatepark, temas de urbanismo y mejoramiento urbano en toda esta zona, además del puente que encuentran en la parte de atrás. Hoy vamos a hacer la apertura de este puente. Aunque no es la inauguración completa del proyecto, es un hito importante ya que permite que todos los vehículos puedan transitar con muchísima más facilidad y podamos terminar las obras en la glorieta de la parte baja. Gracias por ver el video. Wilfredo Madrigaloyos, secretario de infraestructura del municipio Itagüí. Hoy nos encontramos en esta gran obra como lo es el intercambio vial de Indoamérica, donde daremos apertura al puente de 290 metros lineales. Un proyecto metropolitano que no solo favorece a los habitantes del sur de nuestra ciudad, sino también los municipios de Medellín, de La Estrella, municipios del occidente como el Iconia, Armenia, el corregimiento de San Antonio de Prado. Esta gran obra con aportes de la área metropolitana por valor aproximado de 50 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos que aporta el municipio de Itagüí para la compra de predios. Gracias a la área metropolitana, hoy este proyecto es una realidad. Gracias nuevamente a toda la comunidad itagüiseña por creer y volver de Itagüí una ciudad de oportunidades. Gracias. 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 Gracias.